Manifestaciones violentas, incendios, muertes, represión, pérdidas millonarias, toque de queda, estado de excepción. Chile, el llamado paraíso latinoamericano, definido reiteradamente como uno de los países más estables de la región, es ahora mismo un hervidero de tensión. Los militares han vuelto a la calle a reprimir a manifestantes, una imagen que no se veía desde los años del régimen de Augusto Pinochet. Y esto no ha hecho más que echarle más leña el fuego a las protestas. Pero ¿cuál fue el detonante de todo? Partió como una protesta de estudiantes por el alza del precio del pasaje del metro, anunciada el 6 de octubre. Y aunque el gobierno dio marcha atrás, la violencia no cesó y se sumó un estallido social, mayoritariamente pacífico, con cacerolazos en el que participa gente de distintas edades y clases sociales. ¿Pero por qué? Una frase que está circulando puede ser un buen resumen de lo que alegan los manifestantes. Dicen que no son los 30 pesos del aumento del precio del metro, sino los últimos 30 años los que tiene a la gente en las calles. Muchos chilenos dicen sentirse abusados por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad justa. Desde el retorno de la democracia en 1990 se ha instaurado un sistema privado para solucionar muchas de las demandas sociales. Entre ellas, la de las pensiones, el agua y la salud. ¿Pero cuán desigual es realmente Chile? Lo primero que hay que decir es que según datos del Banco Mundial, Chile ha reducido la pobreza. En el 2000, las personas viviendo con menos de 6 dólares al día eran el 30% de la población. Hoy son el 6.7%. Pero según analistas, esto no se ha traducido necesariamente en una mejor calidad de vida para la mayoría de los chilenos. Ni tampoco de igualdad. Estos son algunos ejemplos. El transporte público en Chile es uno de los más caros del mundo en relación al ingreso medio. De un total de 56 países, Chile es el noveno más caro. Las familias más pobres pueden gastar casi el 30% de sus ingresos en transporte. Los más ricos gastan solo un 2%. La mitad de los trabajadores gana unos 562 dólares al mes, algo que es muy cercano al sueldo mínimo. Para costear sus necesidades, los chilenos tienen que endeudarse. El endeudamiento de los hogares ronda el 70%. Solo el 11% de los estudiantes de clase baja se pueden graduar de la universidad, comparado con el 84% de los más ricos. ¿Y cómo ha manejado el gobierno esta crisis? Para muchos analistas, la manera en la que el presidente Sebastián Piñera y sus ministros han reaccionado ha contribuido, de hecho, a que la tensión aumente, al mostrar una desconexión entre la élite política y el descontento que hay en las calles. Se ha dicho que la administración de Piñera reaccionó tardíamente a las protestas y que lo hizo solo con represión al sacar a los militares a las calles. Algunos críticos dicen que su gobierno no explicó de manera efectiva las razones del alza del precio del metro. Por lo único que quieren es atentar contra las libertades y los derechos esenciales de todos los chilenos. La oposición tampoco se ha librado de las críticas. Algunos sectores han sido acusados de haber apoyado a la violencia, mientras otros han sido cuestionados por su ineficiencia para mejorar la calidad de vida de los chilenos cuando estuvieron en el poder. Chile se encuentra ahora cara a cara con la contradicción de ser uno de los países con mejores resultados económicos de las últimas décadas en la región latinoamericana, pero que visiblemente no está resolviendo los problemas básicos de muchos. Y todo esto cuando Chile se prepara para dos citas internacionales importantes, la Conferencia de Naciones Unidas en diciembre sobre cambio climático y la Cumbre Asia-Pacífico que será en noviembre. Dos citas de alto nivel en el horizonte y un anfitrión en serios problemas. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí en BBC Mundo. Estamos siguiendo muy de cerca lo que sucede en Chile y si tú estás en ese país, por favor cuéntanos cómo estás viviendo o cómo te afectan estas manifestaciones y déjalo aquí en nuestros comentarios. Gracias y hasta la próxima.